En alerta amarilla se encuentra Barranca Bermeja debido al alto nivel que presenta el río Magdalena, ya que el día de hoy está a 4.30 metros. Según el IDEAM, las lluvias continúan hasta el mes de diciembre. Siguen las lluvias en el distrito de Barranca Bermeja. El nivel del río Magdalena está hoy en 4.30 metros. Esto nos indica una alerta amarilla. No podemos bajar la guardia toda vez que la información que ha suministrado el IDEAM es que las lluvias van hasta el mes de diciembre. Frente a esta situación, el llamado que se le hace a toda la comunidad barranqueña es a estar en alerta por cualquier emergencia, ya que el nivel del río está subiendo y advierte peligro. Cualquier situación, por favor informarla al 119, nuestro primer respondiente, o a la línea de emergencia de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo. Si usted presenta alguna eventualidad, es importante que se comunique a la línea de emergencia de bomberos voluntarios 119 y de emergencia de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo 313-326-4181.